Ay, con tu movimiento me embrujas Ay, con tu movimiento me quemas Ay, contempla tus lindas caderas Me embrujas, me quemas Ay, con tu movimiento me embrujas Ay, con tu movimiento me quemas Ay, contempla tus lindas caderas Me embrujas, me quemas Miren con tu movimiento me quedo en un embelenso